Amigos que hasta ahora se sintonizan un tal show, ajusten sus servidores, pídanle más fuerza a Lava de Canteve, que Kiko va a hacer una pregunta mucho más larga de la que dejó cuando fue más al corte. No, no, yo lo que digo, el planteo, este país no es el mismo que cuando Chávez estaba vivo. Hay en la calle, producto del mal gobierno, del desastroso, del peor gobierno del universo, una sensación de caos, de desesperanza muy grande. Y la gente tiene, le va cogiendo, así como, ¿te acuerdas con Luz Herrera? Que cuando terminó el gobierno, la mamá de Luz Herrera no lo quería, la esposa no lo quería, los hijos no lo querían, porque se puso una cosa, porque este país no estaba así cuando Chávez estaba vivo, sino este que nos, y hay que quitárselo encima. Y dicen las encuestas, eso dicen las encuestas, que aquí cualquier cosa puede producir un estallido social. Me lo dicen ahí, que la gente está, no sale a marchar porque ya eso no le parece pertinente, pero cualquier cosa que lo común puede, puede sacar esa raya para afuera. Cuando Chávez ganó, Chávez ganó porque era un vengador. Ahora Maduro pareciera que la gente quiere vengarse de él por lo malo que él. Bueno, él es el enterrado. ¿Cómo cuadra ahí, cómo cuadra ahí un proyecto de crear una alternativa, buscando una tercera vía, cuando los últimos años al final el país se polariza? Sobre todo porque el gobierno lo polariza. Y Maduro está haciendo todo, según Manuel, que Chávez le dejó, en el cual él convoca primero los suyos, primero esos sectores más comprometidos con el proceso, que el antiimperialismo le saca las fibras de la patria y todo eso. Y después, bueno, irá subiéndole el volumen. Yo me imagino que en algún momento se llevará por medio la Polar y empezará a repartir harina en los barrios. Tomará las canchas del country club y alguna cosa de esas para ver si la gente que no le cree ya, le cree. Pero en todo caso es muy difícil y colace ahí, sobre todo cuando las opciones que se están presentando aparecieran como financiadas por el gobierno, montadas por el gobierno o ayudando al gobierno. Tú sabes que buena parte de las cosas tú estás diciendo no son ciertas, ¿no? Pero me quedaron bien. No, pero no son ciertas. Por ejemplo, si tú llegas, hay un, estos días lo estaba viendo y me acordé y te estaba escuchando y me estaba acordando de eso. Hay una serigrafía de Zapata que él hizo, nuestro recordado Pedro León Zapata, sobre una cosa que se llamaba La Marcha de los Pendejos. Y la serigrafía consiste en una imagen donde hay 10 problemas. Tú revisas los 10 problemas de esa época, eso creo que data del año 1989, por ahí, y revisas los problemas en esa marcha que fue un hecho posterior al Caracaso y tú te consigues de una manera impresionante que los problemas son exactamente los mismos que tú has mencionado que hay en este momento, que había en aquel momento también. No es la primera vez que en Venezuela vivimos una crisis como esa que tú has señalado. Bueno, y se ha probado un cambio, probado a Chávez. Sí, pero un momentico, es que tú has dicho que no había existido nunca. No, un momentico, en aquella época también existió una situación similar. No, 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 perdón, tú lo dijiste expresamente, dijiste nunca habíamos recordado, entonces los venezolanos no lo están con nosotros. Nunca habíamos visto a Mar. Hemos visto lo único, lo único entre aquella serigrafía que te estoy mencionando y hoy, que es distinto, es que en aquella época se llamaba Recadi y ahora se llama Cadivi, esa es la única diferencia. Pero además de eso, en la lista de los problemas que tú has señalado, te falta señalar a uno, que es que no hay alternativa. Y eso que tú quieres, que es que aparezca la gente aplicando el voto castigo, tú dices, bueno, ¿a favor de quién? ¿A favor de quién? Tú vas a votar por las planchas de la MUC, por ejemplo. Sí, vas a votar por las planchas de la MUC. Y tú sabes lo malo que son las planchas de la MUC. Yo quisiera que no eran ambas. No, tú sabes lo malo que son porque sabes lo que ha pasado con el Parlamento. Me parece que el gobierno es más malo. Tú, que eres simpatizante de eso, votas por eso. Pero el país que está viendo eso, que está viendo los parlamentarios que no hicieron lo que tenían que hacer, el país que está viendo la manera, y todavía no se conocen los candidatos, de la forma en que dan los candidatos, y quiénes son. Bueno, tendrán una oportunidad de decir, bueno, yo busco una alternativa distinta. Y la alternativa distinta en Venezuela, siempre, por costumbre, nosotros decimos, bueno, o fulano es homosexual, o es prostituta, o es ladrón. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pretender descalificar. Claro. Ahora las prostitutas no es un problema. Claro, pero pretender descalificar, pretender descalificar por la vida de matar mensajeros. Entonces, resulta que nosotros llegamos y decimos, un momentico, aquí hay que construir una alternativa distinta, que no es tercera vía. Por cierto, yo no sé dónde sacas tú que el MAS está proponiendo tercera vía. El MAS no está proponiendo tercera vía en ninguna parte. El MAS está proponiendo una cosa que se llama, vamos a encontrarnos la mayoría de los venezolanos. Y vamos a encontrarnos los disidentes del chavismo. Y vamos a encontrarnos los disidentes de la oposición. Y vamos a encontrarnos los venezolanos que no estamos ni en una parte ni en la otra. Y vamos a construir una cosa distinta. Ahora, eso es una opción que en cualquier parte del mundo tiene toda la legitimidad, tiene toda la posibilidad y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver con favorecer al gobierno. Porque yo puedo decir, yo puedo decir, si al final, si al final es la MUC la que queda en minoría, ¿quién favorece al gobierno? Por eso hay que esperar lo que ocurra. Ahorita los números, tú los aplicas en frío y puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasaría? Los números dicen que hay un 46% de intención de voto a favor de una alternativa distinta a la del saludo. Sí, pero no la MUC. Ojo. Una alternativa. Exactamente. Una oposición. Una alternativa distinta. Dentro de esa alternativa distinta cabe perfectamente lo que nosotros estamos proponiendo. Y nadie puede decir en este momento que quien va a sacar la primera votación va a ser la MUC. ¿Quién es el responsable, si quisiéramos sacar esas cuentas de esa manera, al final, cuando tú llegues y digas, bueno, la MUC llegó de tercera, entonces, ¿quién es el responsable de dividir? ¿La MUC o el factor nuevo que emergió? Entonces, es una tontería. Ah, pero vamos a hablar de ese factor nuevo. ¿Cuál es el liderazgo que hay detrás de esta emergencia? Porque tú dices, si la MUC no tiene, porque Capriles, Leopoldo, Barre Corina, Ledema no sirven, ¿cuál es el liderazgo que está ahí? Bueno, lo vamos a construir en términos regionales, lo vamos a construir de manera descentralizada. Pero usted no está hablando de las parlamentarias exactamente. No, se está hablando de las parlamentarias, ¿cómo no? Claro, claro, ¿y por qué no, pues? Esas no son las elecciones que vienen. Sí, sí, claro, pero está allí la... Pero estos planteamientos que Felipe Mujica hace aquí, ¿las planteó alguna vez en la MUC? ¿No te pararon pelotas? ¿No te dijeron, no seas necio, Felipe? Aquí nosotros no queremos escuchar esas necesidades tuyas, eso me parece una locura. Eso se planteó abiertamente cuando se lograron las elecciones municipales, en aquel momento, después de la derrota aplastante en las elecciones de gobernadores, nosotros planteamos un documento, un documento que fue acogido por la MUC y después desapareció. Más nunca volvió a circular el documento. Y después de eso llegó el momento de las elecciones de agosto, donde nosotros planteamos nuevamente las mismas cosas. Perdón, eso se lo plantearon cuando estaba Beledo. ¿Con Chubo no había un cambio de sentido? Bueno, no porque nosotros nos fuimos de la MUC desde ese momento. Nosotros tenemos casi dos años fuera de la MUC. Sí, sí. Entonces, en aquel momento se planteó y dijimos, mira, eso que ustedes están planteando del plebiscito es un gravísimo error. Y nos dijeron que lo que estábamos era vendido. Lo mismo que está diciendo Kikorita, que lo que estábamos era vendido. Ahora, ¿a estas alturas quién estaba vendido? ¿El que propuso el plebiscito o los que dijeron que no se hiciera eso? Porque evidentemente la equivocación correspondió a quién propuso el plebiscito. Mira, Mujica, yo no digo que esto esté vendido, tú no eres amigo mío. ¿Cómo vas a decir eso? No, yo no estoy diciendo lo que tú lo estás diciendo por mí. No lo estás diciendo por mí, lo estás diciendo como un argumento que yo sé que se reitera. Que, por cierto, yo lo he dicho de mil maneras. Mira, a nosotros nos tiene sin cuidado que haya una acusación de sectores extremos de la oposición. En relación a eso, nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y vamos a construir lo que pensamos que hay que construir. Aquí hay que adoptar a la oposición de una nueva dirección política. Con los liderazgos de Henry Ramos, con que Bernabé Gutiérrez tenga mil años allí, con que el otro. Pero no hay nadie en ese enorme espectro, 27 partidos, alguien que puedan ustedes conversar e entenderse. No, si nosotros estamos conversando con un gentillo. Tú te metes en las regiones y te consigues que lo que se está armando como respuesta a esta decisión centralizada es una decisión de liderazgos regionales, de liderazgos descentralizados, que va a aparecer en su momento. Esto no es que es una cosa que estén inventando el más. Pero, por ejemplo, cuando tú estás proponiendo candidaturas de la alternativa, también es un conciliábulo que preside tú, Pulario y Pulario y Pulario. No, es que no es así. Y decían que este es el candidato, porque este es el tema de las primarias contra los consensos. Los consensos, pero era para favorecer a la señora Vestalia de San Pedro para que la jubilen, al otro para que la jubilen. Te estoy diciendo que nosotros en este momento estamos en un proceso de amplísima consulta a nivel de cada uno de los estados. Y el esquema que vamos a plantear es un esquema que permita que cada estado resuelva lo que va a hacer. Si en el estado de Aragua, quienes estén de acuerdo con esta tesis, si están dispuestos a ir a una primaria, van a una primaria. Si están dispuestos a hacer una consulta en la plaza pública, hacer una consulta en la plaza pública. Si están dispuestos a ponerse de acuerdo en una asamblea, están dispuestos a ponerse de acuerdo en una asamblea. Nosotros no vamos a imponer ningún tipo de criterio sobre eso. Vamos a permitir que eso se desarrolle de la manera más amplia posible. Felipe, ve acá, pero volviendo y pegándonos con el tema inicial. Fíjate, este es un gobierno que viola los derechos humanos. No solo los muchachitos que mataron en el Táchira, frente a todo el mundo, grabado en cámara, sino los no sé cuántos muertos que hay. Los exilados que son un montón. La tumba. Los presos políticos, ahí está el Edesma, la tumba. Escarano cuando salió, cuando empezó a contar el maltrato que tenía. Todos los muchachos que fueron detenidos durante la saga que contaban torturas, torturas. Bueno, además, ¿cuánta gente no ha ido a la Comisión Interamericana, a la Haya, qué sé yo, a la ONU a denunciar eso? Es o no un gobierno que viola los derechos humanos. Pero sí que ese problema no está en discusión. Por ejemplo, tú tuviste en el acto del aniversario del MAS, y en ese acto aniversario del MAS, nosotros... A mí me gustó tu discurso. Bueno, más allá de que te haya gustado mi discurso, nosotros invitamos a la esposa Leopoldo López. ¿Por qué la invitamos? A la auditoría, es verdad. Emblemáticamente para evidenciar con la presencia de ella en ese evento aniversario del MAS la opinión del MAS sobre el tema de los procesos políticos, sobre el tema de los derechos humanos, sobre el tema de todas las violaciones que en este país se han cometido en esta etapa de... en este proceso político. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Nosotros no hemos dicho jamás, en ninguna parte, que este gobierno no es un gobierno que ha reprimido... No, el MAS no ha salido a apoyar al gobierno. No, no, solamente que no lo ha apoyado. El MAS ha dicho que este es un gobierno que viola los derechos humanos. El MAS ha dicho... ¿Qué ladrón? Bueno, ha dicho que es un gobierno corrupto. El MAS ha dicho que este es un gobierno que en materia de la Constitución la viola. ¿Entonces la diferencia está en la dirección que tiene la política? No, la diferencia está... Porque tú dijiste una cosa ahorita muy clara, que fue en la instancia, era básicamente una instancia de situaciones electorales, de arreglo para la plancha. Que la Bundo era una dirección. No es una dirección política. ¿Y por qué no impulsó justamente ese cambio? Entrando Chubo, una persona que además tiene una cercanía particular, familiar, habiendo gente allí, como el Hermoso, el de Bandera Roja, creo que hay gente en voluntad popular también, que está de acuerdo con muchas de esas cosas que tú has señalado, de la incapacidad, de ese adormecimiento que hay en la MUD, que no se moviliza justamente con lo que está pasando aguas abajo en el electorado. Bueno, es que preguntárselo a ellos, no a mí. Bueno, pero nosotros lo hemos señalado abiertamente. Claro, pero está bien. Pero nosotros lo hemos señalado, que si tú no tienes... ¡Ah, que le vale! Pero entonces, tú me vas a preguntar a mí... No, en el momento que estaba allí, porque esa tesis, siempre la he escuchado, la MUD no puede ser simplemente una instancia electoral. Tiene que convertirse en una unidad, una instancia política de soluciones y dirección política. Nunca pasó. ¿Nunca lo planteaste allí? Pero, por supuesto, si te estoy diciendo y te comenté, después de la elección de gobernadores, después de la paliza... Porque me dijeron que tú eras muy malcriado... Bueno, eso no importa. ...y que tú te fuiste batiendo porque no le pararon pelotas el papel. No, no, es que yo ni siquiera... Pero, ¿cómo no van a ver ese papel? Es que era estupendo, yo me lo leí. Es que yo ni siquiera he asistido a las reuniones de la MUC. Quien asistía era Segundo Meléndez. Espera un segundo, mi paisano, mi paisano Larense. Te metieron un chisme equivocado porque yo nunca fui a las reuniones de la MUC. La decisión del MAS era que quienes asistían era Segundo Meléndez y otra gente. Porque yo no iba, entonces yo no tuve ninguna posibilidad de pararme ni hacer ninguna malcriadez. Yo lo que he hecho es opinar políticamente sobre el tema. Y nosotros dijimos, cuando presentamos el documento, las mismas cosas. Y no le hicieron caso. Mira, Felipe, ¿qué parece que ese planteamiento de que Venezuela va a una transición que fue escribido por María Corina, Leopoldo y Ledesma, que le sirvió al gobierno para meter preso a Ledesma? Yo creo que la mentira, el encarcelamiento es una jugada electoral, fundamentalmente electoral. Por un lado, para tratar de justificar el golpe ese, el invento del golpe, pero luego también para poner a Ledesma a competir con Leopoldo, a ver cuál es más preso político. Eso tiene varias cosas. Por ejemplo, si tú revisas la historia de este proceso, te vas a dar cuenta que lo que nosotros tenemos como oposición, en distintas oportunidades, incluso yo tengo escrito como 200 páginas de eso, ha actuado como un arma secreta. ¿De gobierno? Sí. Tú lo has visto, el Carmonazo, el golpe de Carmona, después la huelga petrolera, la abstención, el plebiscito, la cosa que planteó Leopoldo de la salida, después de ese documento. ¿Quién ha visto alguna vez en algún proceso de la historia de la humanidad que la transición se convoque con un aviso de prensa? Por favor, vale. La transición política es un proceso que en todos los sitios donde se ha podido inventariar. Nadie sabe cómo comienza. Tú ves, por ejemplo, la transición chilena. ¿Cuándo comenzó la transición chilena? Algunos dicen que el momento más importante fue una reunión que hicieron aquí en Venezuela, convocada y facilitada por Carlos Andrés Pérez. Y en esa reunión los chilenos hicieron tres cosas sencillas. Uno, tenemos que dejar de dividirnos. Y entonces dejaron de dividirse el Partido Socialista y el Partido Democrático Cristiano, que eran los más importantes. Segunda cosa que hicieron, necesitamos buscar otros aliados. Y consiguieron a alguien proveniente de la centro derecha, a Patricio Jalwin. Y después llegaron al plebiscito. El plebiscito, en una buena medida, se da producto de esos acuerdos. ¿Y qué deciden en el plebiscito? Cuando tuvieron que averiguar cómo hacemos para hablarle a los chilenos. Ah, bueno, una campaña electoral donde el signo fue la no polarización. Y donde la persona que presentó la campaña electoral y la proposición, llegaron los partidos políticos y le dijeron, pero tú estás loco, ¿cómo nosotros vamos a ir con esa pieza de campaña a derrotar a Pinochet? Y ellos lo que querían. Los presos y las muertes. Era eso, que había que pasarle la factura a Pinochet por los muertos, los presos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo que estaba planteado en Chile era que la gente viese hacia el futuro y que la gente viese otra alternativa y viese otra salida. Y solo de esa manera, y en una campaña no polarizada, que no polarizó con Pinochet, lograron los chilenos ganar en el plebiscito contra todos los pronósticos que había. Y tú ves la transición española. ¿Tú sabes cuándo comenzaron a hablar los comunistas españoles dirigidos por Santiago Carrillo de la reconciliación en España? En el año 1969. El Partido Comunista Español dijo, lo que está planteado es la reconciliación. Y ese proceso de transición, todo el mundo le reconoce el papel que jugó Santiago Carrillo en ese proceso de transición. Entonces, no hay ninguna transición en el mundo que pueda ser a partir de un aviso en una página de prensa. O sea, eso es simplemente una manera de yo agarrar un tema, igual que, por ejemplo, en otro momento también sirvió para eso la constituyente. ¿Cuándo tú has visto una constituyente que sea contra la otra parte del país? Nunca. En ningún proceso de esa naturaleza que se ha dado, ni en Venezuela, ni en el mundo. La constituyente es un momento especial donde los factores de ese país se consiguen para enderezar cosas que tengan que enderezar, como ocurrió de alguna manera incluso en el último proceso de constituyente. ¿Por qué lo puede hacer Chávez? Lo puede hacer porque se pone un acuerdo con la Cuarta República, con Cecilia Sosa, con Luis Miguelena, con la directiva del Congreso, y logra crear las condiciones para que eso se haga. Entonces, el problema es que esos son procesos políticos que tú no puedes traerlos a partir de una situación como esa. En Venezuela, seguramente, estamos viviendo un proceso de transición. Si a mí tú me preguntas cuándo comenzó, yo digo que comenzó con la muerte de Chávez. Creo que está en pleno proceso. Ese proceso de transición nunca será para llevarte en los cachos al chavismo. Siempre será para buscar una salida en donde el chavismo quepa, independientemente de que quepa en otra condición. En ese proceso, Maduro, sintiéndose débil, apelar al ala militar y confiscar todos los valores de la democracia, meter presos a todo el mundo, sacar candidatos a todo el mundo, escoger los candidatos de ellos como hacen, frauden el CNE, plantear una guerra inexistente con los Estados Unidos para llevarse la constitución y las leyes por medio. No podrás hacer eso. ¿Y por qué tú crees que no lo hacen? Pues no lo hacen simplemente por la misma razón por la cual los Estados Unidos no pueden invadir en ninguna parte del mundo. Imagínate, en cualquier país de América Latina un golpe de Estado. No, yo no me imagino. Bueno, pero imagínate, ¿cuánto tiempo dura? No dura un año. ¿Cuánto tiempo dura un golpe de Estado? Y eso lo sabe en este momento todo el mundo en Venezuela. Oye, nada más maduro. Y lo sabe el chavismo. Argentina, Uruguay, Ecuador, todo eso. Ellos saben perfectamente que en términos de geopolítica no pueden hacer eso. Independientemente de que haya alguien que lo piense, que crea que esa es la salida y que esa es la solución. Simplemente en Venezuela, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en ningún país centroamericano. ¿Y por qué no metan gente y meten presos a gente y matan gente y torturan gente? Bueno, porque eso forma parte de un mecanismo de intimidación. Ahora, ¿tú crees que si estuviésemos en esos extremos que tú estás diciendo que deberíamos estar, este programa se podría hacer? Bueno, estamos en interés. Bueno, te pregunto. No, te pregunto, te pregunto. Este programa no se pudiera hacer. No, pero ya Dios ha amenazado a la patria. Bueno, más allá de las amenazas que existan, este programa. Amán, no nos vayas a encuabar. Si estuviésemos hablando de la dictadura, este programa no se podría hacer. Ni se podría hacer quién sabe qué cantidad de actividades. Esto es una situación subgenera. Y si no se entiende, porque es un debate que yo tengo 15 años haciéndolo, en donde la gente dice, no, esto es una dictadura. Y yo, ok, esto es una dictadura. Ahora, ¿tú crees que una dictadura se puede comportar como se comporta este gobierno en este país? ¿Tú crees que una dictadura puede permitir que un programa de televisión como este que estamos haciendo se haga? ¿Tú crees que una dictadura tradicional puede permitir que haya partidos públicos como existen en Venezuela? Entonces, ¿de qué se trata este gobierno? ¿No es autoritario este gobierno? Este gobierno, claro que es autoritario. ¿No es militarista? Pero si tú no comprendes exactamente de qué se trata y lo ubicas como una dictadura cualquiera, te equivocaste en el análisis. Así es. Ya, Felipe, ya nos equivocamos todos en el análisis. Vámonos. Ya, Piqui. Chapa, pero esto no terminó. Pero ya terminó. Por fin, ya que le son los candidatos de la tercera vía, de la alternativa. No, no, eso no es la tercera vía. La alternativa. A ver si no voto por Luis Florio de Nález, sino que voto por el otro. Nosotros todavía no tenemos nombres. Nosotros estamos en pleno proceso. ¿Usted va? No, yo no soy candidato. ¿Tú no vas? No. Nosotros estamos construyendo una cosa. La vamos a construir en términos de las regiones. Franceschi no te ha llamado. La vamos a construir de manera descentralizada. Para que me haya apoyado a Franceschi. Franceschi no te ha llamado. Eso es lo último. Gracias, Felipe. Una vez aquí. Bueno, seguimos. Seguro que sí. Vámonos para el corte, pero usted siga con vertebenoticias.com, su canal.